A pesar que los temas abordados en Loma Verde representan incluso grandes tabúes sociales, la producción encontró la forma de hacer llegar el mensaje lo más natural y cotidiano posible, y como buen producto nicaragüense, la comedia se mezcla con las realidades expuestas. Una de las mayores dificultades para la producción fue el financiamiento. Eso influyó mucho en la forma de producir, pero también imprimió realismo a cada escena. Todo se hizo en lugares, en escenarios naturales, con los inconvenientes que a veces ocurren. No se filmó en estudio para nada, quiere decir que a veces había que esperar a que terminara la banda de guerra, o que volviera la luz porque la luz se había cortado, o que pasara el vendedor de esquimos. Es decir, eso requiere mucho más tiempo. Se fue consiguiendo de poco a poco. A veces, por ejemplo, un capítulo lo conseguíamos de cinco donantes inmediatamente lo que es eso. Cuando te hablo de un donante, significa que ese donante vos tenés que hacer la gestión, llamar, 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 convencer, explicar. Es un trabajo administrativo importante y de gestión. No es solamente que consigas la plata, es también el trabajo de gestión que hay detrás. Pero el compromiso de los actores era con la historia, con el mensaje que hacían llegar. Y esa limitación tan solo sirvió para fortalecer al equipo. Si en el guión tocaba, bueno, va a grabar Toño y Chico, entonces estábamos atrás que ver fotos, qué vestuario lleva Toño en esta parte, poniéndole, ayudándole. Una les ponía el micrófono, otra iban viendo si todo estaba bien, otra foto. Y la verdad es que al final estábamos todos metidos con todo. Bueno, yo apoyé en sonido, apoyé en el casting de los muchachos y las muchachas. También anduve conduciendo, faltaba alguna cosa y salía en el vehículo. Mientras yo estaba actuando, yo salía para ir a traer algo. También para ubicar los lugares donde se iba a grabar, hablar con las personas, andar diciendo, no hables un ratito, espérense que estamos grabando. Todas esas condiciones y el aporte de cada uno al guión, permitieron retratar mejor al nicaragüense en cada personaje, dando lugar a escenas divertidas dentro de la telenovela. Gracias, que no aguanto. Ay, pues cómo no te vas a cansar con esa gran panza de dragón que tenés. No te metas con mi panza, yo la quiero mucho, no es que es ecológica. Ecológica, ¿qué es esa mierda ecológica? No es que le da sombra al palito. No, solo mierda, apurate, no haga panzón. Nosotros siempre hablamos como de estos temas desde el área del dolor, entonces siempre hay como una parte de seriedad, de algo. Pero la vida cotidiana no solo es dolor, entonces es una vida cotidiana y creo que la novela sí da en ese punto. Pero la diversión se vivía también durante la grabación. Las anécdotas cómicas aún hacen reír a los actores. Estábamos grabando la escena de la naranja y recuerdo que, bueno, yo no tenía nada de experiencia y tenía que grabar esa escena que se trataba de que yo enseñaba a besar a través de una naranja a mis compañeras. Que me miran, no saben besar, no saben besar. ¿Vos? Pero lo curioso de eso es que a mí no me dio pena, ni vergüenza, ni nada, entonces yo me empoderé de mi papel. ¿Vos no me queden viendo cómo a vos aprendan? Ya le puedo hacer cómo aprendí a besar. A ver, agarras la naranja, estiras el pico, estiren el pico, estiren el pico, estiren el pico, estiren el pico, y empiezo a decir, a ver, estiren el pico, estiren el pico. Y entonces los camarógrafos también estaban estirando el pico, todo el mundo. Pero yo miraba que ella se comía una naranja, y era una naranja dulce, y ella se la comía rico, y yo pensé, a mí también me va a tocar una naranja, dulce. Pero cuando me vienen y me ponen la naranja, yo vengo y la muerdo. ¿Querés? Tomá, haz el pico. Ya sabes, estira el pico, y con pasión, no le metas la lengua, si no lo vas a ahogar, y después nadie va a querer andar con vos. Dale, pero estira el pico, como te dije. Y yo sentí todo lo agrio, y todo el mundo, ¡guau, qué natural! La vería esto, pero no, era una naranja agria, y todo el mundo se reía. Hay una escena que yo a Yulisa le digo que voy a vender recepradas, para comprar una bote, y en realidad soy un palmado, lo que voy a vender es un chanchito, y es de la mercha. Entonces se graba la escena un día antes donde yo viví con el chanchito en la calle. Al día siguiente se iba a grabar cuando yo llego al pueblo. Entonces el chanchito era de Toño, José Luis. Cuando nosotros vamos a grabar el día siguiente nos damos cuenta que Toño había vendido el chancho. Y necesitábamos el chanchito. Entonces lo que hizo Toño, ir a hablar con una señora para que lo alquilara, para seguir grabando con el chancho. Porque era el único chanchito blanco que había, el otro de los que nos prestaban eran café o eran pintos. Cuando yo empiezo a hablar como el personaje, la gente se empezaba a reír. Y esas botas, ¿no te las vas a quitar? Bueno, pero eso ya, eso ya, ya de usted oído. Quitatelas. Mejor ponételas. Todavía le dije. Y verme así todo misterioso, de negro, es bien amenazador, ¿no? Pero cuando empiezo a hablar, toda la gente se reía, ¿no? El director tampoco escapó a esas anécdotas y fue el eje que mantuvo la esencia de la historia. Don Félix, pues igual, él quería hacer maravillas, se subió arriba de un palo para grabar y se quebró la rama. Y él rodó y yo pegaba el grito y lloraba y se paró como gato. Y yo, Don Félix, yo llorando. Y él, no, tranquila, caminemos. Y yo temblaba todita. Yo dije, se mató. Dios mío, solo lo traje aquí para que se matara. Y a la hora de llegada, pues no estaba bien. Hasta el día siguiente ya, él amaneció renqueando. Y la dirección es importante. Yo rescato el ambiente amoroso, armonioso que hubo en la grabación. La forma de dirigir también, ¿ya? Que una persona que se, el director se acercaba al actor, era muy amigo con el actor. No era aquí a escuela vieja, ¿no? De los directores exigentes y neuróticos, ¿ya? Que más bien eso lo inhibía a uno, ¿no? Entonces esto permitió de que nosotros actuáramos con entera confianza. Pero no todos los momentos fueron divertidos. El involucramiento que cada uno tenía con los temas abordados, también hizo vivir al equipo momentos tristes. Hay momentos que Don Félix paraba las grabaciones porque no me sentía bien o porque entraba en crisis. Cuando me está pintando, chico, y me empieza a besar. No me gusta esa escena, ni me gusta verla, pues. Y sí, cuando estábamos grabando, ya hay escenas que sí estoy llorando, pues, de verdad, porque eran muy fuertes. No las podía tener, no las podía, no sé, en el momento me daba escalofrío, me ponía helada. Yo me hacía la puerta, pues, porque estábamos grabando, pero una vez que la escena iba avanzando y avanzando, yo ya no podía. Pero el propósito se logró. Once capítulos fueron culminados relatando estos mensajes desde una perspectiva realista. Fueron poco más de dos años de grabación, pero la recepción fue inmediata. VozTV es el primer canal en suscribir un convenio con Fundación Luciérnaga para su transmisión en televisión abierta. ¡Gracias!